El dirigente comunal Halker Gutiérrez ha sorprendido al equipo periodístico de Enlaces Noticias con una gigante yuca que ha cosechado un colega Dill de San Rafael de Chucurí en su finca. Y honorable Dill, exedil Wilson Beleño de San Rafael de Chucurí, tiene una parcela, el cual pues es arenosa, el terreno, para sacar la yuca o la mata yuca como tal, en el momento en que él observa que la yuca pues tiene, es fuerte, no sale fácilmente como se han arrancado las normales, entonces empieza a escarbar, a hacerle seguimiento a la yuca, a la yuca hasta que encuentra la punta y cuando pues ve que ya lleva más de un metro escarbando y la yuca sigue, pues le causa curiosidad y trató de sacarla completica y efectivamente. Tubérculos gigantes como este muestran la riqueza del suelo con la que se cuenta en este territorio de Barranca Bermeja. Tierras productivas, tierras fértiles, bendiciones también, porque no es bendiciones de nuestro Padre Celestial, porque terrenos como estos en pocos sitios del país o del mundo los hay. Voy a dejarla aquí en la oficina de Enlace 10 para que pues sigamos en el tema de socialización y la curiosidad que ha causado, verdad, una yuca de este tamaño, pues ha sido asombrosa porque en la orilla del río acabo de publicar en el país algunas personas que querían tomarse fotos con la yuca, igual que como lo están haciendo ustedes, amigos periodistas. Durante este lunes la enorme yuca estará exhibida en las instalaciones de Enlace Televisión.